hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es y sims y este es el episodio especial de halloween del reto de las décadas aquí estamos con todos los adolescentes los primos judy tomó la decisión de mandarlos a ellos a esta casa encantada aprovechando que acaba de abrir sus puertas esta atracción para que pasen un día entero o dos acá tratando de hacer digamos como una especie de mejores relaciones porque ninguno de ellos está llevando muy bien se la pasan peleando la verdad su relación cada día disminuye más y estos niños lo único que hacen es pelear así que ayudé y pensó bueno puede ser una muy buena idea que todos ellos se vayan a esta casa y porque no pasen un tiempo entre primos sobre todo alicia que la verdad no está teniendo una buena relación con su primo se la pasa peleando entonces esta casa encantada la subí la semana pasada la pueden descargar ya de mi galería y ella tiene diferentes rectos por así decirlo pero vamos a ver si ellos van a poder soportar al menos un día entonces si ellos no se rinden si no se asustan mucho se van a poder llevar mil simoleones que van a tener que dividir entre ellos cinco es decir 200 simoleones para cada uno alicia realmente no está como que muy contenta de todo esto pero bueno lo primero que vamos a hacer a ver tenemos hambre no estamos bien tenemos todas nuestras necesidades cubiertas a ver vamos a sentarnos aquí en grupo me gustaría que cada uno se sentara va a faltar una silla pero bueno vamos vamos a encender música a lo no de halloween de terror esto y como estamos casi sin supervisión bueno vamos a ponerlo alto coger una bebida sumo ya vamos a ver qué es lo que es a ver que dice aquí en la mesa espiritismo ya está en uso ok pero no podemos ok vamos a percibir volatilidad a ver alice encárgate de esto todo el mundo y que ok que se supone que vamos a tener que hacer acá nuestra tía está loca nos mandó para acá ok alice ha iniciado su andadura de lo paranormal ok sigue realizando realizando espiritismo para subir de nivel ok no estamos detectando absolutamente nada fuera de lo normal a ver vamos a percibir también acá de repente alguna de estas chicas tiene un poquito más de suerte o que definitivamente hugo está odiando esto le parece horrendo esta casa espantoso y qué bueno si lo sé lo siento y para empeorarlo todo está lloviendo me encanta a dirán que ok no me está gustando esto me estoy mojando todo esta casa es horrible que hacemos acá porque mi tía me mandó para acá no entiendo deberíamos ponerlo al menos ropa seca ok mira mira el lado positivo de las cosas estás en familia estás haciendo algo diferente saliste de tu casa esto puede ser una experiencia muy positiva o que rosario está comulgando con los muertos será que un milen se aparece bastante la casa este será será que va a tener suerte tú otra vez cancelar suscripción o ok sorry i'm so sorry no sabía que te molestaba deberíamos deberíamos ver o que me asusté yo qué es eso son los speakers o que vamos a ver si amanecer de los muertos vamos a verlo con todos nuestros primos bueno lo bueno es que estamos viendo esto en conjunto son apenas las 8 de la mañana o sea nada nada más lo va a pasar a las 8 de la mañana creo creo yo que nada más lo va a pasar a ver miedo a la oscuridad y tenemos aquí los fantasmas son idiotas alicia qué pasa está no me digas que te asustaste o es que tiene piernas flácida ok sorry uy qué miedo o que esto en la noche debe ser mucho más espeluznante aunque alicia hizo unas hamburguesas que vamos a compartir aquí en familia vamos vamos a llamar a comer todos ellos están de acuerdo de que esto es una estúpida idea que su mamá su tía también los haya mandado para acá no es que se lleven tan mal tampoco que se llevan también alicia definitivamente la está pasando un poco mal creo que es la única que está realmente muy incómoda mientras otros se sienten inspirados están viendo como que el lado bueno de esto una experiencia única es estar acá en este momento porque puede ser el último que vamos pasar juntos ya que cada uno se va a ir a la universidad tienen otros planes así que pasar tiempo en familia no puede ser tan mal dirán ellos sin embargo alicia está como que esto no es una muy buena idea que digamos a medida que llega la noche el tiempo comienza a empeorar los chicos todavía están bien realmente están jugando mucho con la mesa de espíritu no sé qué tan buena idea puede ser eso pero ellos están divirtiendo que es lo más importante la única que todavía está muy tensa es alicia y bueno hubo que está triste por malestar melancólico solo quería hablar con los muertos pero único que consiguió fue tener sentimientos abrumadores ahora que estoy fui hambre por fin puedo poner el día con todas las series que tenía intención de ver oh my god oh my god oh my god lo han atacado fue atacado por murciélagos no puede ser ser una fuente de plasma para los murciélagos no mola nada pero nada de nada oh my god i'm so sorry adrián anda ver para el baño no puede ser que haya sido atacada por murciélagos ha llegado la noche y estos niños oh my god han decidido bueno portarse un poquito mal porque bueno no están en casa nadie los está supervisando ni nada por el estilo pero tienen hambre que vamos no sé si podríamos para ver compras no no podemos pedir algo pedido a domicilio vamos a ver si nos pueden traer una pizza una pizza de bacon suena delicioso vamos a ver si no las traen antes de que oscurezca oh my god pero es que nos ha parado de verdad de llover a rayos y centellas oh my ok no ha salido por tu pizza y dónde está nuestra pizza hello y nuestra pizza me cobraron 25 simuliones por una pizza que ni siquiera sé dónde está oh my god qué miedo yo creo que la personal delivery dije que no no voy a entregar ahí para nada bueno vamos a tener que comer una comida rápida cereales será al menos que alguien se atreva ay dios mío miren esto ok son las 10 de la noche yo creo que es un buen momento para comunicar con los espíritus why not dios mío pero alicia deja de estar peleando ansiedad acechante será porque no te llevas bien con nadie vamos a intentar comunicar con los espíritus ok oh se ve un rostro acá ok hemos decidido hacer una sesión de escritismo en grupo el pueblo adriano que estamos seguros de hacer esto y que si mientras seamos más mucho mejor alicia se quedó ok se quedó dormido ella no quiere participar hacia alicia al menos puesta haber filmado a ver será que van a tener la suerte comunicarse con algún espíritu oh my god se abrió la puerta oh oh my god me asustó me asustó what the hell oh my god me asustó llevo un tiempo observando te debo decir que no me has impresionado la próxima vez podrías al menos hacer el esfuerzo de intentarlo oh my god este presentación amistosa señor me asustó abrió la puerta así como así que es esto y que bueno hemos logrado hemos logrado realmente ponernos en contacto con un muerto porque vamos a presentarnos why not y que wow esta ilusión es genial es lo que piensan ellos y que bueno no perdemos nada con presentarnos vamos a presentarnos amistosamente hoy que me encantaría volver a hacer una una sesión como vamos a hacer algo el fantasmita si vamos a ver a ver santiago tú que estás conectado con el otro mundo aunque creen que eres una ilusión algo que viene de la casa empujada dios mío será que se abrió otra vez la puerta pensé que se había abierto pero no había sido alicia alicia está asustada tiene temor acechante y además de eso que cangela la actividad paranormal no desea resulta tan inquietante que acaba con cualquier posibilidad de disfrutar un sueño remolador ok alicia pero que haces afuera deberías entonces venir adentro oh my god ok que más está apareciendo por acá será que se va a volver a abrir la puerta ok no no se va a volver a abrir ok están parpadeando las luces están parpadeando las luces oh my god bueno las velas en este caso ok tenemos hambre como hacemos mira podemos llevar esto para cálmelo ok creo que podemos cocinar acá alicia ven vamos a hacer un asado que tenemos demasiado miedo o no fuego fuego pero al menos hicimos de verdad la comida ok fuego estíngalo estíngalo no 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 estíngalo estíngalo estén el fuego dios mío niños reaccionen los niños reaccionen por favor estén al fuego estén al fuego estén al fuego hay no no estén al lo estén al fuego estén al fuego no corran estén al fuego antes de que se queme la casa no vamos a tener el dinero por favor vamos vamos eso rosario eso estíngalo millones ya ok mamá tener que reemplazar ahi se va nuestro hasta tenemos que continuar azados no puede ser los estado listo ya servir reacción ok si ahora todos vengan a comer bueno al menos está alimentando son las 3 deberíamos hacer una sesión espiritismo ahora mismo Ya vamos a aprovechar que ya falta muy poco para irnos 4 y 24 de la mañana Estamos cansados No ha sido como que la mejor experiencia Pero creo que lo estamos logrando Ok, yo creo que realmente no va a pasar absolutamente nada Porque es temprano Ya está amaneciendo Oh my god, ok Llevo un tiempo observándote y debo decir que no Dios mío, ¿qué es eso? ¿Eso es un bebé llorando? Oh my god, ok Era un bebé llorando Ay, no, 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 qué miedo Los chicos están aprovechando las últimas horas De vacaciones, por así decirlo Están durmiendo en la mañana Porque no pudieron dormir en la noche Todos ellos están muy incómodos Se sienten sucios Bueno, yo creo que ya no Bueno, sí Anne sí se siente muy, muy incómoda Y quiere ir al baño Yo creo que la vamos a despertar dentro un momentico Y ellos se van a ir en la noche O sea, que van a pasar un poquito De más tiempo aquí en esta casa embrujada Oh my god Adrián saca de palera y un ejambre de abejas Se abalanza contra él En serio, ahora son abejas Primero fueron los vampiros Bueno, murciélagos Ay no, pobrecito Ay no Adrián, corre Corre a este lugar, está maldito Oh my god, pobrecito Porque siempre lo pican a él Lo revolucionan a él Oh my god Porecito ¿Es en serio? Fuego otra vez No, Adrián, de verdad O sea, pobrecito Menos mal, ya Hugo ya Ya aprendió del primer incendio que tuvimos anoche Ok, ahí se va también nuestro dinero O sea, nos podemos despedir de los mil simoleones La verdad A ver, ¿será que tenemos suerte? Preparar algo Eh... Podríamos preparar unas patatas asadas ¿Será? Ok, lo logramos Lo logramos Vamos a hacer nuestra última sesión de espiritismo A ver qué tal nos va Es temprano No creo que pasa nada La verdad Las cosas han estado tranquilas Un poquito caóticas Pero Está bien Estamos bien, estamos bien No se han abierto puertas Ni nada por el estilo Ok, Adrián definitivamente es el más asustado de todos Ok, estos chicos acaban de convertirse en buenos amigos Y eso era lo que quería Judith Eh... Sin embargo, Alicia Eh... No tuvo tanta suerte con el resto La verdad es que Su relación se mantuvo casi igual Pero al menos el resto Está muy bien Miren esta barra Oh my god ¿Qué es eso? ¿Por qué se abrió soporte? Ay, Alicia me asustó De verdad me asustó Yo creo que ya podríamos regresar a casa Porque estos niños Eh... Tienen clase Y la verdad es que no se la están pasando para nada bien Alicia está Eh... Con melancólica Pero definitivamente fue una muy buena experiencia Que Aunque Alicia no tuvo una No aumentó su relación familiar con sus primos Sus primos sí lo hicieron entre ellos Y me parece al menos algo bueno De verdad Al menos algo bueno Todos ellos están felices de regresar Asustados claramente por todo lo que pasó Están felices de estar ya en casa En un lugar seguro En un lugar donde saben que no va a salir absolutamente nada Bueno Eso es lo que ellos creen Espero que hayan disfrutado de este Mini episodio especial Del reto de las décadas En donde estos niños fueron a disfrutar una noche de terror En una casa embrujada Oh my god Alicia Lo único que quiere Judith Es que sus sobrinos y Alicia Se lleven bien Por lo que espera Que esta experiencia Realmente los haya ayudado Sin embargo Sabemos que las cosas en la vida de Judith No andan muy bien Tenemos todavía problemas pendientes Por solucionar Pero eso lo vamos a ver En el nuevo episodio De reto de las décadas Este domingo Así que si te gustó Por favor dale like Déjame tu comentario Abajo Y Espero que pases un feliz Halloween Mi nombre es Y si sim Nos vemos Nos escuchamos en un nuevo episodio Bye bye ¡Suscríbete!